Poco hombre Malena Martinique Hoy le corto un pedazo de hombre Me cansó con tanto exceso Le corto la voz irritante de matón que lo sabe todo Le corto el puño con el que se sabe valiente El dedo señalando mi error Hoy me enamoro del peor cliente Me subo en zapatos y corro hasta perder la orientación y los olores viejos Hoy le corto el atropello, el sudor y el aliento ácido Sus manos torpes, vientre plando, sus risas tridente Hoy le muestro que no sirve, que si no paga no tiene Hoy le corto la imagen del espejo en la que se ve poderoso, violento, fuerte Y le siento reina, o niña buena, o mariposa, hasta libre Hoy no acepto viretes, ni regalos, ni flores, ni promesas, ni lágrimas de comprensión por un rato No vuelo a chica, no muerdo los labios, no bebo engaños Hoy clavo certeramente el filo en su corazón Y se lo arranco Total Sin corazón Hará lo mismo No 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 No